Al parecer Hollywood nunca aprenderá que jugar con la Ouija es peligroso, ya que a través de los años vemos como esta tabla ha amenazado a familias y grupos de jóvenes que la ven como un simple juego y ahora el primer tráiler de Ouija El origen del mal nos recuerda el por qué nunca debemos de tentar nuestra suerte con ella. La cinta es una precuela de Ouija, cinta del 2014 protagonizada por Olivia Cooke y en ella veremos la historia de una madre soltera y sus dos hijas que deciden añadir una tabla Ouija para sus estafas espiritistas, pero como siempre sucede en las películas algo sale mal y serán amenazadas por una entidad demoníaca que posee a una de las niñas. Ouija El origen del mal es dirigida por Mike Flanagan y su elenco está conformado por Elizabeth Razor, Annalise Basso, Henry Thomas, Lynn Shane y Dawn Jones, mientras que la producción corre a cargo de Platinium Dune. Hay que reconocerlo, Ouija fue el éxito en taquilla, por muchos que los aficionados al género nos quejemos del modo automático en el que Blue House Production trató su adaptación del juego maldito, lo cierto es que funcionó. Ya que fue así, habrá que aprovechar que se nos brinda una nueva oportunidad con esta Ouija El origen del mal, precuela dirigida por Mike Flanagan, realizador de la interesante película Oculus El espejo del mal y que ha preferido ambientarse en los años 60 para abordar su nuevo reto. Según la sinopsis oficial, la película nos presenta a una madre viuda y a sus dos hijas en el momento en el que añaden un nuevo utensilio en sus aplaudidas sesiones de espiritismo. Al usar la curiosa tabla en la que aparece el abecedario, abren la puerta de su casa a un auténtico espíritu maligno, que no tardan en apoderarse de la hija más joven. Pero, ¿sabes el comienzo de la tabla en la vida real? La Ouija se hizo popular a finales del siglo XIX. Esta extraña moda espiritista se extendió por todo Occidente, adquirió muchísima fama, tal fue así que muchas personas comenzaron a celebrar sesiones organizadas de espiritismo, donde se preguntaban a los espíritus y les respondían desde el más allá, mediante golpes. Se cuenta que la esposa del presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, celebró numerosas sesiones de espiritismo en la Casa Blanca, con el fin de comunicarse de forma regular con sus hijos fallecidos. Los métodos de adivinación de la época incluían el uso del péndulo sobre una placa que contenía letras alrededor o el uso de una tabla de madera para indicar las letras dibujadas en el suelo. En el año 1890, unos empresarios de la época llamados Elija Bond y Charles Kennan patentaron una tabla con el alfabeto escrito, inventando el nombre Ouija, tal y como se lo conoce en la actualidad. Cuenta la leyenda que estos empresarios jugaron con la Ouija y le preguntaron cómo se debería llamar y contestó Ouija. La precuela está prevista para ser estrenada este año 2016, el 21 de octubre. Hasta aquí el video de hoy, comenten sobre mi canal a sus amigos, espero que les haya gustado y espero sus comentarios. Hasta un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!